Hola a todos aquí les traigo el vídeo de construcción de gráficas cuadráticas en este caso basados en tablas en la página 276 y 277 iniciamos dice así lee la situación y haz lo que se pide un paracaidista salta desde una avioneta y observa su altímetro para saber en qué momento debe abrir su paracaídas ok analiza la tabla que describe el tiempo que transcurre y los metros que ha descendido desde que saltó de la avioneta ok entonces dice el inciso a dice haz la gráfica con los datos de la tabla observemos primero hay antes de hacer todo esto colocamos el eje x el eje y y colocamos los números 1 2 3 4 5 6 7 y para arriba vamos a ponerlo de 50 en 50 hasta lograr llegar al 600 porque aquí el más alto es el 576 ahora vamos a ir ubicando punto por punto como lo haremos tomamos a este de aquí que es el 00 donde va a ir aquí donde se cortan los dos ejes ok el origen que también se llama luego nos vamos al 19 19 pues si aquí está el 50 debe de estar pegadito al 1 ok luego el 236 2 y antes de llegar al 50 ok luego el 381 ahí si ya rebasamos al 50 y antes del 100 después el 4 144 que más o menos debe de estar antes de llegar al 150 y después el 5 225 que debe de estar justo a la mitad antes de llegar al 250 y después el 6 324 ok por así decirlo a la mitad del 300 y 350 luego el 7 441 7 441 antes de llegar al 50 y finalmente el 8 576 antes de llegar al 600 una vez colocado todos los puntos trazamos nuestra línea que en este caso debe de ser nuestra gráfica ok esa es la gráfica ahora el inciso b nos dice que magnitud representaste en el eje x pues si ustedes observaron es el tiempo ok luego dice que el inciso c que magnitud representa en el eje y pues la distancia recorrida en la distancia recorrida en metros ok así que bueno con esto tenemos la primera la primera actividad o el primer punto luego en la siguiente página te aparece construcción de gráficas basadas en datos tabulados nos vienen tres tablas o perdón cuatro tablas y cuatro gráficas debemos de relacionar cada cada gráfica con cada tabla o cada tabla con cada gráfica ok para ello primero lo que vamos a hacer es buscar un punto estratégico como todos están de 4 a 4 o sea desde menos 4 a 4 entonces vamos a buscar la altura de cada una de ellas para así elegir a la tabla iniciamos con esta ok para ella observamos que aquí está el menos 4 y llega exactamente casi al 45 pero como es un poquito más arriba entonces va a tener en el 46 o sea menos 4 46 si nos damos cuenta el único que tiene un 46 es este por lo tanto esta tabla debe de ser con esta tabla de aquí perdón con este gráfico ok entonces ya tenemos el primero así es como te vas a ir fijando si tú buscas otro puedes elegir el menos 3 y ver que se cruza en el 25 observalo muy bien y te darás cuenta que si si quieres probar con otro pones el menos 2 y el 10 miren menos 2 y 10 también coincide así que bueno te podrás dar cuenta que si exactamente esta es la gráfica siguiente observemos 1 nos fijamos nos fijamos en el menos 4 ok y sabemos que llega casi hasta el 30 no llegó al 30 ok esto un poquito antes si lo si lo puedes observar bien antes del 30 lo que significa que es menos 4 y antes del 30 entonces vamos a tener a entonces el punto debe de ser el menos 4 menos 28 porque va hacia abajo si se dan cuenta por lo tanto la tabla que le corresponde debe de ser este de este punto ok menos 4 menos 28 y elegimos esta tabla y pues sería este nuestro gráfico si tú quieres comprobar otro punto te observas en el menos 3 menos 14 menos 3 y si te das cuenta aquí cruza casi en el 15 entonces es menos 14 luego menos 2 menos 4 menos 2 y casi pasa por el 4 aquí si se dan cuenta entonces ese esta tabla 3 corresponde con este gráfico que tiene en color naranja su línea ok y pasamos a este otro que podemos observar que aquí está el menos 4 y llega casi al 50 pero no es el 50 está más arriba del 50 o sea puede ser el 52 que observamos por acá menos 4 52 por lo tanto este punto es de la tabla en este caso con el gráfico morado ok tabla morado gráfica morado y finalmente ya no necesitamos hacerlo pero vamos a hacerlo en este caso observa que es el menos 4 y llega al 20 exactamente por lo tanto es este la tabla 2 este esta tabla corresponde con el último gráfico así que bueno como puedes observar no es tan complicado si no es tan complicado el inciso A nos dice como determinaron que columna corresponde a los valores de la Y o Y y cuáles a los valores de la X como podemos observar que tomé yo en cuenta un punto estratégico ok ubicando un punto estratégico de cada tabla también puedes ir verificando cada punto si tú quieres y así pues te darás cuenta más rápido otro de ellos por ejemplo este que es 17 o el 04 el 0 pues este el 4 no que aquí 04 ya estaba yo yendo a otro lado pero aquí está bueno así que como puedes observar no está nada complicado yo espero que la explicación te ayude de mi parte es todo nos vemos hasta la próxima